Una vez más, cantando en el Perú, desde la ventana de canto antino internacional, por el mundo entero, tu cariñosita. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Dices que eres feliz, con tu nuevo amor, eso es mentira. Dices Lázaro. Cantando y encantando, con su hermosa voz y talento. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Dices que eres feliz, con tu nuevo amor, eso es mentira. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Dices que eres feliz, con tu nuevo amor, eso es mentira. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Dices que eres feliz, con tu nuevo amor, eso es mentira. Dices que eres feliz, y yo te digo que es falso. Un besito en mi corazón porque te amo. Y en el autoувати. Queriendo tu amor contra mi padre hijo. No crezco tú. No crezco yo que perdí. Y no te he perdido. No crezco de mi corazón porque te amo. Y en el autocraft. Mi padre hijo. No crezco tú. ¡Esto! Elegancia, talento, sentimiento Un cantante que se despide por su familia querida Por su poichón racional ¡Vamos, cariño, cinta! ¡Perú! Madre solterario, soy a mucho orgullo Y yo será mi fuerza En un canto lloro, en un azar de pelicuno Porque no se despide por su familia querida Madre solterario, soy a mucho orgullo Y yo será mi fuerza En un canto lloro, en un azar de pelicuno Porque no se despide por su familia querida ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos, cariño! ¡Internacional! ¡Incantamiento! ¡Qué bonito! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Graniosos en la escenario! ¡El pechazo! ¡Víctor Barreto Chinchay! ¡Y seguimos recorriendo el perro entero! ¡Así, así! ¡Sapaquadito! 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 ¡Gosa, gosa, gosa, perú! ¡Royer! ¡Siempre rima! ¡Siempre salón! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Royer Morano! ¡Sapaquadito! 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 ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Es el estilo power! ¡Tú y tu cariño cinta! ¡Vamos con Carlos! ¡Vamos con Carlos! ¡Vamos, Lice! ¡Como en Guaraz! ¡Como en Guaraz! ¡Como en Guaraz! ¡Cachiguiri! ¡Cachiguiri, cachiguiri! ¡Qué bonito! ¡Lice Lázaro! ¡Para ti, Perú! ¡Gracias, Candohina Internacional! ¡Sí, sí! ¡Seguimos recorriendo el Perú entero! ¡Con la bendición de Dios, señores y señoras! ¡Con la humildad de siempre! ¡Para su pulma! ¡Ay, no sé qué va a pasar con mi vida! La culpa la tengo yo por amarlo, no sé qué amé Ay, no sé qué va a pasar con mi vida La culpa la tengo yo por amarlo, no sé qué amé Si me habrás hecho que no puedo olvidarte Te busco un beso y yo, yo y yo recuerdo Olvídalo todo y empecemos de nuevo Yo sé qué me ama y empecemos de amor Si me habrás hecho que no puedo olvidarte Te busco un beso y yo, yo y yo recuerdo Olvídalo todo y empecemos de nuevo Yo sé qué me ama y empecemos de amor Ay, no sé qué va a pasar con mi vida Olvídalo todo y empecemos de amor Ay, no sé qué va a pasar con mi vida La culpa la tengo yo por amarlo, no sé qué amé Olvídalo todo y empecemos de amor Si me habrás hecho que no puedo olvidarte Te busco un beso y yo, yo y yo recuerdo Olvídalo todo y empecemos de nuevo Yo sé qué me hacía que no puedo olvidarte Yo sé qué me ama y empecemos de amor Yo sé qué me ama y empecemos de amor Y yo recuerdo que no puedo olvidarte Te busco un beso y yo recuerdo que en mi recuerdo Olvídalo todo y empecemos de nuevo Yo soy tu amor, amado como te amo Olvidemos todo Y empecemos de nuevo Desde cero, dice Lázaro Así es Pero siempre con humildad, cariño Y amor sincero a tu público del Perú entero ¡Qué bonito! ¡Síganos santo! ¡Canto Andino Internacional! Recuerda mi amor, cuando te amé No es posible que termine Amor solo en mí, no hay nada Yo te amé en la pobreza ¡Ay, ay, ay! Recuerda mi amor, cuando te amé No es posible que se acabe Amor solo en mí, no hay nada Yo te amé en la pobreza ¡Así! ¡Zapatea, zapatea! ¡Con tu cariñosita! ¡Licen Lázaro! ¡Qué bonito se goza! ¡Vamos, Licen! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡La cabecita, los sombritos, el pechito ¡Añeñeo, el auchi! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Como se goza, como se baila! ¡Grandiosos del escenario! ¡Con estilo! ¡Con energía! ¡Con amor a nuestro Perú! ¡Qué rico! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Y salte al viento! ¡Salud!